Bueno Andrés y televidentes del informativo 14, muy buenas tardes, así es, como usted lo dice, yo me encuentro a esta hora de la tarde en Inves Pacific, en... Pues Andrés, como usted lo escuchó, es una noticia muy positiva para nuestra región y por supuesto para el país, porque esto... Pues Andrés, usted ya lo escuchó, es una noticia muy positiva para nuestra región, para el Valle del Cauca y por supuesto para el país, porque esto ayuda al desarrollo económico del sector agroindustrial, así que estaremos muy pendientes, además de esta planta de Yotoco, una de las plantas más importantes de Yara. Muy buenas tardes Andrés y televidentes del informativo 14, así es, como usted lo dice, yo me encuentro exactamente desde la sede de Infivalle, en donde se está llevando a cabo en estos momentos una reunión muy importante con Gobernación del Valle y Secretaría de Salud, hablando precisamente de los programas que se llevan en el margen de la... Muy buenas tardes Andrés y televidentes del informativo 14, así es, como usted lo dice, yo me encuentro aquí desde la sede principal de Infivalle, en donde se lleva a cabo en estos momentos una importante reunión con Gobernación del Valle, Secretaría de Salud, entre otras entidades, en el marco de este 25 de noviembre, donde se lleva a cabo la celebración de la fecha del día interna... Se lleva a cabo hoy en las instalaciones del SIAT el primer encuentro empresarial agrícola... Muy bien Andrés, esta es la información que nos han entregado, temas como por ejemplo la oportunidad de invertir en innovación agroalimentaria, en el marco de esta Alianza del Pacífico, temas como cómo financiar el sector agro aquí en Colombia, en el Valle del Cauca, mañana por ejemplo estará hablando el doctor Iván Duque, presidente de Colombia, además con el... Muy buenas tardes televidentes del informativo 14, y Yamit, pues así como usted lo dice, uniformados del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en cumplimiento de su deber y en un proceso de mor... mor... ni nada... Muy buenas tardes Andrés y... Muy buenas tardes Andrés y televidentes del informativo 14, así es como usted lo dice, yo me encuentro aquí desde un reconocido hotel al norte... Muy buenas tardes Andrés y televidentes del informativo 14, así es como usted lo dice, yo me encuentro aquí desde un hotel reconocido a la ciudad... ¡Cerra eso!